La flamante Facultad de Ciencias de la Comunicación renovó su identidad institucional y la presentó en sociedad. Bien, la jornada fue un encuentro que organizamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que fue la cristalización de un concurso de propuestas que hizo por aquel entonces la facultad en diciembre. Recibimos más de 50 propuestas, fueron evaluadas por un jurado, hubo dos ganadores y con esas propuestas la Secretaría de Comunicación desarrolló con ese concepto un nuevo isologotipo y al mismo tiempo generamos una página web de la facultad para actualizarnos ante esta transformación institucional.